En las últimas horas a través de medios de comunicación acaba de trascender la noticia de que el hermano de Belinda, Ignacio Peregrín, mejor conocido como Nachito, está buscado ser diputado federal por el partido. Juntos hacemos historia en la Ciudad de México. Ya se están acercando las elecciones y a través de redes sociales Belinda acaba de confirmar la candidatura de su hermano, compartiendo desde su cuenta un emotivo mensaje. En su cuenta de Instagram Belinda escribió No sabes lo que me llena de orgullo leer esto. Has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. Estoy orgullosa de ti, eres un gran hombre, lleno de empatía por los demás. Vamos con todo a mi Nachito. En esta publicación la también modelo compartió la cuenta de su hermano Nacho, desde donde se puede leer la siguiente descripción. Candidato para diputado federal por el distrito 15 Benito Juárez. Partido Juntos Hacemos Historia. El hermano menor de esta superestrella pop nació en 1996 y ahora a sus 24 años de edad. Es todo un empresario, tan solo en 2014. Belinda y Nachito inauguraron una serie de restaurantes y desde entonces se han estado ubicando en diferentes puntos de la ciudad. Incluso han traspasado fronteras, abriendo sucursales en los Estados Unidos. A pesar de que el menor de los peregrinos se ha mantenido bastante discreto en redes sociales, hasta el día de hoy Nachito ha logrado alcanzar los más de 214 mil seguidores, únicamente en Instagram. Debido a que muy pronto se harán las elecciones, Nachito también quiso abrir su cuenta de Facebook, Twitter, así como una página web. Desde hace ya varios años Belinda públicamente ha estado apoyando a la política. Recordemos que en 2018 ella mostró su apoyo al entonces candidato para la presidencia Andrés Manuel López Obrador, el ahora presidente de México. También le ha demostrado su agradecimiento a Belinda en diferentes eventos. Pero regresando un poco acerca de Nachito, esta no es la primera vez que se encuentra en el Ojo Público, tan solo en el 2020. El hermano de la cantante protagonizó un escándalo, por supuestamente, haber vendido fotografías íntimas en redes sociales. Según la información que reportaron los conductores Elisa Beristain y Javier Seriani en su programa Chisme No Like, Ignacio comercializó unas imágenes a través de WhatsApp, incluso en ese programa emitido. El 13 de febrero del 2020 mostraron una conversación entre el empresario y un supuesto cliente. Aunque en ese momento se presentaron estas supuestas evidencias, ni Belinda ni su familia hablaron al respecto. Ellos nunca confirmaron o negaron esta noticia. Y ahora que Nachito se está lanzando para ser diputado, por supuesto que esta noticia otra vez iba a ser tendencia. Pero como ya te lo habrás imaginado, no han mencionado nada. A lo largo de este tiempo estoy segura que veremos mucho más de los inicios de la campaña de Nachito. ¿Y cómo es que su hermana, la querida cantante Belinda, lo estará apoyando en este tiempo de elecciones? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.